Los vestides pingüines son la personificación de la agilidad y la destreza en el campo de batalla. Su capacidad para volar sobre el terreno les otorga una ventaja inigualable, permitiéndoles desplazarse con rapidez y evadir cualquier obstáculo con facilidad. A pesar de enfrentar desafíos de comunicación, su determinación y valentía los impulsan a seguir luchando sin descanso. La coordinación con sus líderes que hago es clave para maximizar su eficacia, demostrando que juntos son imparables. Los vestides pingüines no se detienen ante nada en su misión de esta línea, dejando una poderosa huella en cada batalla que libra.